qué pasa mi gente sombrero y bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo de la tienda de fortnite y estoy resubiendo este vídeo como saben hay unas personas que saben de que este vídeo ya lo subí antes pero se volvieron a subir porque no había grabado mi voz así que vamos a ver lo que hay en la tienda como saben ya ya lo han visto antes está la skin dry moir en mis quintos vídeos con su mochila holo buscado tiene su segundo estilo hay un montón de gente creo que a sweats le van a gustar el skin tiene su pico forsaken strike y bueno acá tenemos a penny con su nuevo estilo de gato de halloween que está lanzando directo de salvar el mundo tenemos a luminos de vuelta con su mochila de lunar light en la astralax dream está de vuelta con su mochila shader wing el rap short break tenemos a dead eye de vuelta con su mochila second side al espectral side tenemos al rap dead wave tenemos a far outman que está una energía bastante rara no sé por qué lo han regresado de la nada pero es bueno que haya regresado con su mochila summer stroman tenemos el nuevo rap id decadent tenemos a baunless a sport club la skin de flicks por supuesto con su mochila scrappy es una que mostrante tryhard tenemos a la infinita y tenemos a charlene setup después aquí en las acciones especiales tenemos a daredevil con su mochila raider senses con sus picos de devil spirit clubs y su glider the devil swings tenemos a la gold trooper aún aquí con su mochila bear brain tenemos al brainiac también tenemos aquí a high block aún está aquí con su mochila bag of shadows y su gesto virgin witchcraft tenemos a la witchy axe y bueno esta latina 18 de octubre espero que les haya gustado espero que se den like y suscribirse para no aparecer ningún vídeo de la tienda que tengan un buen día adiós